Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer Si qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucha soltera Aprovechame No te vayas a volver Sé que lo hacemos y te vas a volver A ver ahí de la pared Yo soy un trato que quiere volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y te vas a volver A ver ahí de la pared Y ya te la pido la pared Y ya te la pido la mal Cuando yo he cometido Contigo nunca se leo Porque siempre que te veo No me quieres perder Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Todo yo saber lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Todo yo saber lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y te vas a volver A ver ahí de la pared Yo soy un trato que quiere volver Pero no te vayas a volver Pero no te vayas a volver Desde que lo hacemos y te vas a volver A ver ahí de la pared Y ya te vayas a volver 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 ¡Gracias!